Hola hola chicos y chicas bienvenidos nuevamente a mi canal Avanti Morocha este vídeo es patrocinado por Cricut hoy día les voy a mostrar cuán sencillo es hacer una señal para un baby shower en acrílico utilizando una máquina Cricut ahora comencemos para este proyecto voy a utilizar Smart Vinyl Shimmer esta viene con un pedazo de cinta de transferencia de Strong Grid al interior también voy a utilizar una lámina de acrílico de 20 x 32 pulgadas pinturas acrílicas y brochas voy a compartirles este proyecto en mi perfil de Cricut Design Space yo armé este diseño en Cricut Design Space utilizando fuentes de Cricut van a encontrar el enlace a este proyecto en la cajita de información debajo del vídeo este se va a abrir en Design Space para editar este proyecto lo único que tienen que hacer es cambiar el nombre y la fecha les voy a poner un ejemplo y voy a cambiar el nombre a Julieta una vez que cambien el nombre no se olviden de soldar el texto ya que esta es letra corrida así que necesitan soldarlo y finalmente cambien la fecha como verán en este sector tengo una capa guía que yo utilicé con las dimensiones del acrílico que estoy utilizando esta capa solo es de referencia no se corta y no se imprime ahora voy a enviar a cortar este diseño no se olviden que el texto del nombre tiene que estar soldado voy a adjuntar estas dos capas la del nombre y la capa con el texto de Baby Shower porque quiero que sean cortados juntos voy a darle clic a adjuntar ahora dale clic a hazlo si tú estás utilizando Cricut Maker 3 o Cricut Explore 3 y Smart Vinyl puedes seleccionar la opción sin tapete si tú estás utilizando Cricut Maker o Cricut Explore 2 vas a utilizar la opción con tapete y vas a hacer el corte por partes es mejor si utilizas el tapete grande que es de 12x24 yo voy a seleccionar sin tapete y le voy a dar clic a confirmar como estoy utilizando Maker 3 y Smart Material puedo hacer un corte más grande voy a posicionarlo de una manera distinta para que quepa mejor y ahora lo voy a enviar a cortar dale clic a continuar ahora voy a seleccionar el material en este caso estoy utilizando Smart Vinyl Shimmer a mí en particular cuando estoy utilizando este material me gusta aumentar la presión y ahora voy a cargar el material adelante esta parte del vídeo el proceso de cortar este diseño demoró 4 minutos 20 segundos si ustedes tienen Cricut Maker 3 o Explore 3 y estén utilizando Smart Vinyl pueden hacer cortes grandes sin la necesidad de un tapete voy a cortar las piezas ahora que ya tengo las piezas voy a realizar el depilado remueve el plástico protector que viene en las dos caras del acrílico usa las piezas y guíate del diseño en design space para colocar las piezas debajo del acrílico este paso y el siguiente son pasos extras que te van a salvar tiempo al momento de transferir tu diseño yo voy a utilizar un pedazo de parchment paper pero puedes utilizar cualquier papel que sea translúcido y voy a trazar el diseño con un lápiz no es necesario que seas perfecto con el trazo esto es simplemente una guía ahora coloca la guía debajo del acrílico tener la cuadrícula de mi tapete me ayuda bastante y ahora voy a colocar las piezas de vinilo adhesivo en el acrílico si estás utilizando el mismo tipo de Smart Vinyl que yo este es Shimmer al interior de la caja vas a encontrar una lámina con la cinta de transferencia Strong Grid este tipo de cinta de transferencia es exclusivo para ser utilizado con vinilo Shimmer y Escarchado si estás utilizando cualquiera de los otros vinilos adhesivos de Cricut vas a necesitar utilizar la cinta de transferencia regular y esta no viene incluida en el paquete si aún no sabes la diferencia entre la cinta de transferencia regular y la cinta de transferencia de Strong Grid revisa mi vídeo sobre esto voy a cortar un pedazo de la cinta de transferencia de Strong Grid voy a colocar un pedazo de parchment paper encima de mi tapete esto es para evitar que la cinta de transferencia se pegue a mi tapete retira el backing de la cinta de transferencia y colócalo encima del diseño utiliza el scraper por delante y por atrás para asegurarte que la transferencia se realice comenzando por una esquina retira el backing ahora voy a colocar el diseño sobre el acrílico para ayudarme a posicionar el diseño voy a utilizar un pedazo de parchment paper esto me va a asegurar de que esté colocando el diseño en el área correcta ahora voy a remover el backing utiliza el scraper para remover cualquier burbuja o arrugas y ahora voy a seguir los mismos pasos con el resto de las piezas para todo este cartel estoy utilizando el mismo pedazo de cinta de transferencia Strong Grid que corté al inicio para las piezas más pequeñas simplemente corté la cinta de transferencia a una dimensión menor la razón por la que uso parchment paper es porque la cinta de transferencia no se pega a esta y ya transferí todo el diseño algunas personas les gusta simplemente como lo ven al momento pero yo voy a pintar la parte de atrás voy a crear un color específico utilizando la mezcla de estas pinturas acrílicas si al igual que yo estás creando un color en particular mezcla una buena cantidad de pintura porque luego va a ser difícil crear el mismo color voy a pintar la parte de atrás del acrílico no me gustó como aplicó la pintura esta brocha así que la voy a cambiar con la brocha de espuma para obtener una aplicación más prolija para acelerar el proceso de secado voy a utilizar mi secadora voltea el acrílico para que veas cómo está quedando a mí en particular me gusta que el color se vea completamente sólido y sé que para esto necesito aplicar cuatro capas esta es la segunda capa y este es el resultado después de haber aplicado cuatro capas y eso es todo ahora simplemente lo voy a colocar en un caballete espero que este proyecto les haya gustado si tienen alguna pregunta déjenla en los comentarios si están interesados en cualquiera de las máquinas Cricut les voy a dejar los enlaces de donde pueden comprarlas en la cajita de información debajo del vídeo si son nuevos a mi canal y les ha gustado lo que han visto presionen el botón de suscripción marquen la campanita de notificación que los notifica de los nuevos vídeos que subo no se olviden de visitar mi blog seguirme en mis redes sociales darle un like a este vídeo y compartirlo con sus seres queridos nos vemos muy pronto cuídense chau chau